El 20 de febrero, a las 4 y 10 de la madrugada, lo que pasa es que hace pocas horas pudimos completar el esclarecimiento obteniendo la detención de los dos prófugos que nos faltaban, uno de los cuales todavía no lo encontramos. Para recordarles a la gente, esto fue un hecho, el 20 de febrero a las 4 y 10 de la mañana aproximadamente ingresan. Nosotros en un principio buscamos a dos personas porque las víctimas nos dicen que dos personas son las que ingresaron con revólver, la cabeza algo cubierta, los golpean dos personas mayores de edad, les piden el dinero, esto fue sobre calle Comandante Ruiz. Bueno, se llevan lo poco que tenían ellos, en rollitos muy característicos, y se llevan dos teléfonos celulares, que eran de esta pareja. Después, la pareja de nosotros nos comenta que ellos escuchaban, sobre todo a la mujer de Alfonso Cuchar, que no la le diera a otra persona que hacía de campana. Entonces ya estamos hablando de tres imputados. Bueno, son, la gente lo va a recordar de esta manera, el hecho que después terminó falleciendo Brian Paromeque, cuando la policía encuentra a la moto y comienza la persecución, se produce una suerte de tiroteo y termina falleciendo uno de los participantes del robo. Este es un robo calificado. Bueno, ahí en el lugar quedan tirados el teléfono de la víctima, o sea, no queda el hecho esclarecido porque solo podía tener el teléfono de la víctima, quien había ingresado a robar, y otro teléfono más. Y también le encontramos en los bolsillos de Palomeque la mitad del dinero aproximada que se habían llevado en esos bollitos o paquetitos que la mujer nos dijo que lo guardaban. Esos bollitos, ¿viste? Característicos que guardan. Sí, sí. Dinero además de baja denominación. Bueno, tardamos mucho en poder abrir el teléfono con el sistema OFER, que es un sistema que se compra en Israel, que lo tenemos gracias a eso. Pudimos abrirlo, obtener todo el contenido del teléfono que no era de la víctima, o sea, que era del delincuente, y ahí nos encontramos con que era de esta persona que hoy logramos la detención. ¿Por qué está su foto? ¿Por qué está su foto? ¿Por qué están las conversaciones de él con una pareja, de él con otro de los cómplices? Bueno, tenemos mucha información muy sabrosa para nuestra investigación, y así fue que hoy logramos, bueno, la detención de Herrera, y tenemos aún un profugo, pero que esperamos que no se ponemos el tiempo más. Así que el hecho está aquí esclarecido, ya tenemos a lo mejor. A lo mejor que ha fallecido, Herrera ha detenido, y nos falta uno más. Lo que sí sabemos también por las conversaciones que encontramos en el teléfono fue que se equivocaron al ingresar a la casa de esas personas, porque el dato que tenían era de otra gente, y evidentemente esperaban encontrar mucho más dinero que se encontraron acá. Claro, claro, claro. Bueno, ¿tenía antecedentes Herrera? Sí, sí, sí. Herrera y Palomé, que los dos tienen antecedentes, sí. Y el que nos falta tiene una suerte de antecedentes, no se confunda como tal, pero tiene una suspensión de juicio a prueba anterior. Sí, sí. Tiene antecedentes, a pesar de ser muy jóvenes. Sí, 20 años, puede ser. Sí, 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 20 años, el fallecido, 19. Sí, sí. Bueno, doctora, muchas gracias por estos datos. La investigación obviamente continúa. Sí, la investigación continúa. Y bueno, te tiro así a modo de primicia, que tenemos cinco detenidos por otra causa, que fue del primero de enero, la primera suerte del primero de enero. Tuvimos también otros detenidos. Los cinco detenidos, estos días, ahora, hoy a la mañana también, en el ayuntamiento que se realizaron hoy. Porque aunque la gente no nos vea, nosotros seguimos trabajando. Claro. Seguimos trabajando y tiene mucho que ver con cámaras, con teléfonos, con información que se va obteniendo de esa manera. Y tenemos también un detenido por una causa de grooming y ciberpedofilia y abuso sexual infantil, que lo trajimos ayer de Córdoba, que se ha llevado a la fuga. Y bueno, tenemos detenidos. Hoy ha sido un día horrible. Así que la verdad es que cuatro causas de clarecimiento por muchos detenidos. Bueno, doctora, muchas gracias por este contacto. Mucho trabajo, evidentemente. Así que, muchas gracias. No, gracias a vos, Fernando. Un beso grande a la gente y que tengan confianza que nosotros trabajamos.